¿Qué está pasando mi gente? Oye, hoy tengo un invitado que la verdad es que no pensé que iba a tenerlo Y tengo que decir la verdad porque yo quiero traer aquí a gente que sea algo diferente y que verdaderamente Tú aprendas un poco y si quieres quizás, quizás también, ¿ok? O sea, hoy te voy a presentar a un gran amigo, una persona que lo conozco desde mucho tiempo Y que me hizo una de las artes más duras que yo he tenido en mi vida, ¿ok? Y tenemos nada más y nada menos que al legendario Cevitongo ¡Oh, papi! ¡Oh, bienvenido! Gracias por venir, hermano ¡Ay, un aplauso ahí! En la edición nos vas a ver Papi, ¿cómo tú estás? Bien, bien, gracias a Dios, gracias por la invitación Sí, me dijiste ahorita que este es tu primer podcast Sí, mi primero ¿Cómo así? Cuéntame, ¿qué es la que hay? ¿Cómo va a ser? ¡Ay, papá, Dios! Mira a ver Esto está bien bonito, ¿viste? ¿Te gustó? Sí Ahora me da impresiones, impresiones, pasa la prueba de construcción Sí, sí, me gusta, me gusta Sí, sí, esto está súper cool, de verdad que Bueno, me he agradecido de que ya has podido venir para un ratito y hablar Me he agradecido contigo Yo sé que llevamos un tiempo planeando esto Sí, habíamos hablado esto ya hace tiempo, ¿verdad? Le hemos toco pase Y decía, a ver, ¿a qué va a hacer algún invento para que llegue? Ahora casi, todo eso Lo clásico, lo clásico Sí Te voy a hacer una pregunta Y esto es algo que le estoy haciendo la pregunta a literalmente a todo el mundo, ¿ok? Esto es una pregunta a Scratch ¿Cómo conociste a Karijan Gamer? ¿Cómo te enteraste que ella existía? Que tú te acuerdes, pensamiento, ¿cómo se dio eso? Que tú, ah, este es Karijan Gamer, duro y toda la vuelta Yo me acuerdo de ti, que, ¿sabes? De este muchacho que yo lo he visto Te acuerdas que tú hiciste como un programa con Tatito y ya festivo Ah, sí, 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 Pauli, Pauli Eso es Pauli, sí, sí, sí Puestos para el gaming Sí, sí Ahí yo hice, este muchacho que le está metiendo, ¿cuál? Y pasó el tiempo Y después que me encontré contigo fue un evento Sí, sí, también De Pokémon Por ahí, probablemente ¿De los que yo hice o...? No, sí, de los que... No, yo creo que fue el de Positivo Ok, ok, ok Ah, sí, sí, ese fue el de Pokémon Unite Sí, que fue el primero El primero evento de Positivo Sí, ese fue como para verano Un par de años ya, 20, 22 Más o menos ahí Un par de añitos Cuando estaba Pokémon Unite en su apogeo, mano Estaba en su peak El Pokémon Unite ya estaba ahí en su momento Lleva tiempo lo del programa Sí, sí, pues Topal Gaming fue un programa que estuvo super cool, mano Un programa que... Qué pena que ese programa Se cayó O sea, como que no se pudo dar pa'lante con el programa Por un millón de razones Yo lo veía, yo lo veía Sí, no... Oye, agradecido, que es super duro Ese programa cuando empezó Cuando salió Si te tiro un poquito de historia ahí rapidito Causó sensación Porque fue literalmente como que en medio de la pandemia Casi saliendo Pero todavía estábamos ahí pillados Y empezamos a grabar presencial Y yo creo que era el único programa En ese momento, yo me recuerdo que estoy equivocado Que presencialmente hablando Lo hacían de videojuegos Este... Porque creo que ya en ese tiempo Yo soy un gamer estaba remoto O sea, ya estaba como que en la casa Con las cámaras y toda la vuelta Y nosotros estábamos haciéndolo como que presencial Y gustó mucho en su momento Este... Y toda la vuelta Pero también fue un programa que fue bien caro producirlo Y entonces obviamente se veía todo bien brutal Como con... Yo lo consumí Pero estaba cool Sí, sí, a mí me hubiese encantado Espero que algún día podamos hacer Que hacer una reunión o algo Los muchachos y toda la vuelta Este... Es que ya todo el mundo está como que en los subidos En su esquina Pero fue un muy buen tiempo y toda la vuelta O sea, así fue que me conociste Qué duro Sí, ahí fue que te conocí Después de los eventos Y de ahí Seguimos encontrando los eventos Sí, no, no Ya me acuerdo Después te pedí la arte Me hicieron Después cada vez que yo he hecho diferentes eventos Siempre este hombre ha estado ahí Mami, en verdad que Súper, súper agradecido Comencé en el primer... El primer turno tuyo de... El de... Full Blast Full Blast Full Blast Me acuerdo El primero Con el Gengar Ajá, que hice un Pokémon Day Y ese... ¿Cómo se volvió loco con ese Gengar, oíte? Sí, mira Cache Que lo tiene yo creo que... Raven Yo creo que Raven es que lo tiene Porque él se llevó el primer... Ese Gengar salió con un montón de premios, mano Y ahí en adelante la gente volvió loco con el Gengar Y dice, no, no, yo hice un montón de... De verdad Aprovecho Qué bueno Quizaste, quizaste, quizaste Qué duro Qué duro Cevitongo De dónde sale el nombre Cevitongo ¿Cómo se da esta vuelta? Primero el nombre El nombre... Mira a ver Es de mi hijo Mi hijo se llama Sebastián Ok, ok, ok Pues nosotros la familia y... ¿Verdad? Y su mamá le decía Cevi Ok, ok, ok Y... ¿Y el Tongo? El Cevitongo Digo... Pregunta porque... Pregunta porque... ¿Verdad? El Tongo Cuando mi hijo ve eso se va a reír Mira a ver, mira a ver Cuando estaba la pandemia, ¿verdad? Que estaba en... O sea, en la cuarentena Ajá Que pues estábamos, tú sabes, sin hacer nada Y yo pues vamos a ver Entonces vamos a ver este guillo de influencia Que es un video Y yo vamos a ver Esto es por el que es Cevitongo Ajá Hicimos un video como él estudiando Anyway Él me dice Ah, ese nombre no me gusta mucho Y yo pues está bien Pues ¿Qué pasó? Pues pasó el tiempo Y en el 2019 Dos semanas antes de que llegue Santa Pues yo le digo a mi esposa Déjame preguntarle a Sebastián ¿Qué quiere para Santa? Ok, ok Y él me dice Papi, no, regálame una tarjeta de Play Que era para... Para comprar... Por la escondida Sí, la clásica, la clásica La clásica Me tenía loco Cada rato, mira, de 25 dólares Ok, ok, ok Pero que yo dije Bueno, pero... Él me sacó buenas notas Él se porta bien Me ayuda en casa Y entonces él jugaba En una silla de playa Ah, ok En el family En el resort Y yo dije Pues yo le voy a regalar a él Una mesa de gaming Ok Y una silla gaming Ok, de sorpresa Ah, entonces mi esposa le compró El monitor Y yo estaba visualizando En el cuarto de él Y entraba Y yo dije Te conces A estas son un paro Vamos a morir Oye, que duro Pero que yo visualizaba Y miraba Y miraba Esa pared estaba vacía Ok Y ahí faltaba algo Y como Entonces se me ocurrió Hacer un control Porque jugaba en los cuadros Ok, ok, ok Ok Pues yo cogí una caja O sea, un cartón De la vecina Que compró una lavadora Y empecé así mirando Esté dibujando el control Te estaba dibujando Que pareces Si tú dibujabas ya O No, no, no Chequeate Ok, ok Espérate, espérate Este talento innato Zumba Estaba dibujando así A ojo Que me quedó Medio piroteado Lo pinté Compré unas luces LED Y lo puse Y lo puse atrás Y esperé el día ¿Verdad? Ok, ok Entonces lo guardé En que de la vecina Para que no lo viera Escondido O sea, que sea una súper sorpresa Claro, claro Bien hecho Y llegó el día Ya tú sabes Nene Lloró Brincó Emocionado Emocionado Y yo le sacó un videíto Y todo Y par de fotos Pues nada Pues se quedó ahí ¿Qué pasa? Yo trabajaba normal O sea, en mi mente No había Nada de arte O sea, no tenía Nada planeado Ok Nada Normal Pues a los dos días Yo estoy así Metido en Facebook Y hay un grupo No sé si tú sabes Quién es que PC Gamer PR Ah, sí, sí, sí Claro, claro Y así normal Y entonces Un muchacho subió Una publicación Una foto de su cuarto Mira, este misero Presuma lo suyo Y todo el mundo En los comentarios Día video y foto Ok Y yo dije Pues déjame subirle El del nene normal Claro, claro Sin nada Sin nada de promoción Ni nada Todo es por Lo subí Mira que tú le regalas El del nene que estelizo el control Y nada Entonces me siento A ver el televisor Con mi esposa Y a la media hora Un montón de notificaciones De verdad Y messenger Y cuando miro Todo el mundo loco Con el control del nene De verdad Mira, yo quiero oro Yo quiero oro Que quiero brotar ¿Sabes? ¿Sabes? Un montón de live y todo Y yo me quedé ¿Pero qué es esa pita? Y yo mira Pero el que sufre fue el nene Sí, 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 sí Como que en cartón Vigo, solo le dijiste Pero un cartón ¿Sabes? Y en verdad O sea, yo le di pichón Vigo, pues Que pasa Y seguía escribiendo Vigo, aquí está pasando algo Aquí hay algo Eso tiene que haber Y algo Entonces Déjame contarte algo So Querías hacer como Tenías como que Querías buscarte un hobby O algo así ¿Qué es la que hay? Cuéntame ¿Cómo fue eso? Yo quería como que Montar un negocio O sea, estaban esos planes Pero que no sabía de qué ¿Sabes? La comida está saturada Gente, vendo ropa Tenis Y nada Y lo dejé en las manos de Dios Y yo, hermano Pues Sin prisa Este, por ahora Pues Voy a guardar dinero Y Verdad Este, sigo mi vida Y Cuando vi esa oportunidad Que yo vi que O sea, que la gente Quería muchos controles Y yo No sé Ni con PBC Porque En cartón Yo no voy a venderle eso Ok, ok O sea, usted fuiste Y compraste PBC ¿Qué hiciste? Y compré la caladora Y empecé a practicar Una semana Ok, ok Hasta que le cogí el truco Ok Y ahí yo le di a la gente Mira, pues Vende los controles ¿Cuánto quieres? Y empezaron a ordenarme Como cinco o seis De verdad Yo estaba bien emocionado Y tú empezaste a hacerlos Como que en tamaño grande O pequeño ¿Cómo es que te hacía más fácil A ti? Era grandecito Era como de tres pies Ok Para la pared Para la gente Ok Y yo estaba como que Me quedé como que en choco Porque dije Esto fue Dios O sea, me dijo Aquí lo tienes ¿Qué vas a hacer? Sí Yo lo tomé así Encomienda, encomienda Exacto Ni siquiera has empezado Ya no sirve O sea, no has empezado Y es una basura Exacto Eso pasa muchísimo Y ahí, mano, pues Como que eso me tocó Pero yo seguí Muy bien No te quitaste muy bien Esta vez Está espectacular Y, mano Y ahí fue que yo conocí Le tiré una vez A Jasper Tiburón Ok Y fue el primero Que me dio la mano Y me dijo Ah, pues dale Y yo, mano Pues yo te doy un control Y, mano Y tú promocionas Y ahí fue que llegaron Otros clientes A través de él Ok, ok, ok Y, verdad Y te tuve una amistad Bien chévere Y de ahí yo seguí Con los controles ¿Qué pasa? Cuando hice el punto Con los controles Que hice un poco de ruido Mucha gente me decían No te emociones mucho Que eso te va a durar Dos meses Y era de personas Que menos me esperaba Ah, diadre, mano Ok, ok Y, mano Y yo, pues Y un día yo estoy así En la playa Compartiendo con la familia De mi esposa Y mi cuñado me dice Mira, yo estoy viendo Un muchacho ahí Que le mete a Watson Que se llama King Impa Pero que para el tiempo Yo no tenía conocimiento Mucho de Sí, sí De quién es quién Yo no sé quién Claro, claro ¿Qué pasa? Y el otro día Este Yo Yo consumo a Chente Y ahí fue que yo Vi a King Impa O sea, que estaba Chente ¿Te acuerdas? Ah, me acuerdo Así que ese fue El podcast revolucionario Sí Y yo Yo sé cuál es Sé cuál es El de Zelda Sí Eso Eso le afectó mucho A ese chamaco ¿Sabes? Pero es un tema Para otro día Porque sale eso de aquí Pero ok Ok Viste a King Impa Chente Pero ¿Qué pasa? Varias semanas antes Y meses antes Yo le estaba tirando A varios gamers Que estaban Más o menos A unos 5, 10, 10, 10 Y seguidores Que estaban medio prendidos Ok Y muchos de esas personas Me contestaban con emoji De risa De verdad De risa Sí, pero ¿Cuál es el chiste? ¿Cuál es el chiste? Yo me estoy presentando normal Claro Te gusta un control Y algunos me dicen No, que estoy trabajando Estoy estudiando Y quizás no tengo tiempo Para colaborar O no Está bien tranquilo ¿Qué pasa? Pues Yo venía pasando por eso Y yo Ah, pero yo me quité Entonces cuando vi a King Impa Chente Y yo Mano, este muchacho ¿Sabes? Como lo vi prendido Y cuando chequeé Si le escribo Me va a pichar Pero yo dije Como yo tengo la mentalidad Que Mano, no tengo nada que perder Ok Sí, sí Déjame escribir A ver Le tiré por Messenger Y a los 5 minutos Me contestó Y me dio Tienes, hombre Qué duro Esos controles Qué es cierto Este Yo creo que tú me hagas Mi lojo Y un control Esto, dale Dale, duro Y ahí fue que yo Hice la colaboración con él Le hice el logo Le dio un control Y ahí como que Se gritó Y ahí dio Un palito Ok, ok Porque él me promocionó Claro, claro Y King Impact no es Tampoco cualquier Pensa Y era para que el tiempo Pasa Para que el tiempo Le estaba Exacto Antes que explotara La situación De lo del Zelda Para hacerme un pequeño Recap King Impact era Yo creo que Un momento Se convirtió en el top En PR No sé si llegó A sobrepasar el esquimalito Pero King Impact Estaba a ese nivel De top Y bueno Este que salió En Chente Esa que también Para que el tiempo Me jugó En Chente Pues hermano Yo estaba emocionado Entonces Entonces mi hijo Estaba ¿Qué? King Impact Y yo pues hermano Le gustó Sí, sí, sí Le gustó Le gustó Y ahí pues que Como que hice Un ruido Ok Y a través de King Impact Como la semana ¿Verdad? Que yo subo Estelarte a las redes Ahí me llegué Esquimalito Ok Yo estoy cocinando Y entonces me llegó Un día Mira tú viste Que le hiciste Estelarte a King Impact Que duro Y yo sí Pero qué pasa También no sabía Para que el tiempo Verdad yo no sabía Quien era Esquimalito O sea como que había Escuchado Este muchacho Como que Algo Cuando le iba a mi En la mente También no estaba Muy claro De quién era King So Exacto Para que el tiempo Yo estaba medio perdido En el gaming Ok Y entonces El nene mío Cuando ve Embuste Esquimalito Y cuando Él me pone el día Y yo Pues también Me escribe Para el logo Y todo eso Ok Y ahí él me comparte Y fue otro boom ¿Entiendes? Y ahí seguí Poco a poco Y entonces Ahí los que me dijeron Que no Empezaron ahí Entonces Vera Wow Wow Cuando hacemos algo Bueno a ver Para que tú veas Normal Normal Y yo seguí así Poco a poco Y ahí King Impa Viene y me pide Que le haga el logo A Criminal God Ok Que él se lo iba a regalar De sorpresa Ok Ok Sí porque en ese momento También yo recuerdo Creo que estaba Bastante apadrinadito Criminal God Sí que si no me equivoco Yo creo que King Impa Le regaló la PC Ah sí Yo me acuerdo Era un revolúo así Sí porque Él como que lo apadrinó Claro En un momento dado Sí es real Entonces King Impa Me llamó Mira me gustaría Que le hiciera el logo Aquí en Impa Para regalárselo de sorpresa Y cuando vi el logo Wow Le cogí miedo Porque Yo estaba sencillo antes Yo hacía La silueta Y ya Exacto Exacto Y bueno Sí es lo que va poco a poco Masterizándote en la vuelta Porque vámonos Eso no sale de un día para otro Y ahí fue De ese logo En adelante Cuando hice El de Criminal God Que Esto no es si te acuerdas Que son Tres paneles Pero ese uno Que se ve como 3D Sí 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 Ese toquecito ahí Ahí fue el boom Ahí a todo el mundo Le gustó El mundo me llamaba Mira yo quiero algo así Como el de Criminal God Que es cierto Y ahí yo dije Wow ¿Qué está pasando aquí? Sí sí Y mano Y fue algo O sea Un momento que Que yo me iba a rendir Pero las cosas Llegaron Orgánicas Y a su momento Y fue porque creí en mí No me dejé llevar Por los que me rechazaron Porque me tiraron la mala Porque duele Yo soy humano Tampoco me voy a aceptar Aquí a decir Ah Yo sigo en adelante Como en una película No Me dolió Pero Me sé que las lágrimas Y me seguí Y Y de ahí en adelante Mano Lo que han llevado Son bendiciones Y como ves Después sí Con los eventos Que conocí A Positivo Ese muchacho Me cayó súper bien Somos súper pana Y de ahí en adelante De mano Cuenta conmigo Y ahí fue que se convirtió Como que de un tiempo En los eventos El MVP Que es el arte Ajá Sí sí Claro Eso fue ¿Qué pasa? Yo tengo Entonces Yo llegaba con la sorpresa Hasta el evento Porque nadie sabía Que yo iba a llevar Ah Sí sí Siempre se intriga El tema del arte Para el arte Tocaba Que llevara a Cervito No era como el que le intriga Sí Que nadie sabía Que es la cabilla ¿Cómo se te ocurría Hacer el arte? Que tú decías Ok Si es Pokémon Voy a hacer esto O si es que sé yo Lo que otra cosa Lo hacía ¿Cómo Cómo era la vuelta? Bueno Buscaba muchas cosas Para tratar de ser diferente Ok Y qué pasa Que como ya los muchachos Sabían que yo iba a llegar Algo O sea Yo iba a llevar Un arte sorpresa Ajá Se convirtió que Muchos de los que iban a participar Ya me escribían días antes ¿Qué vas a llevar? Por día en que tú vas a llevar Sí sí Porque tú No querías llevarse La vuelta Papi Es clásico Que si voy por ese MVP O sea Y como que sentí ese high Y yo estaba bien contento No porque te llena Me imagino que te llena Tú sabes La vuelta de poder Hacer algo Que la gente quiere Eso gusta Te lo digo yo Por experiencia De verdad Que eso es un paro Y todos esos torneos Mano Yo me los disfruté Yo cuando voy al torneo Yo llevo el arte Pero me quedo ahí Sí eso es verdad Es verdad Es verdad Eso es real Y yo me olvido hasta De la promoción Porque a veces Tú me lo dices una vez Positivo Si quieres una mesa Si quieres Si quieres vender Por ahí para abajo Aprovecha Traete cuadrillo Lo que tú quieras Mano En verdad Y voy a disfrutar A pasarla bien A conocer gente nueva Y automáticamente Yo siendo yo normal Estoy disfrutándome el evento Salgo con orden Pero eso está bien Porque aunque todo lo crea No voy a hacer networking tampoco No, no Pero Ok Yo me imagino Que mi dispositivo Puede pensar igual Pero en mi caso A mí me gusta Que cuando tengo Un oficiador Que va a un evento O alguien que ayuda Con algo O que es un vendor O lo que sea Que también pique mano O que quise Porque la idea Por ejemplo Cuando hice Full Blast Las dos ediciones que hice Siempre me gustaba Que yo pregunté Mira quizás Te vendiste al guito Te fue bien Cogiste orden No, y lo entiendo Y lo entiendo Lo entiendo perfectamente Y yo siempre dije Que cuando Cuando comencé Con esto del arte De Cevitongo Gaming Art Que me dediqué Al gaming Este ¿De ahí es que sale eso? Sí, porque Mano, yo soy gamer Ok, ok, ok O sea Yo vengo prácticamente Del Atari Mano, yo me acuerdo Del Atari Bien poquito Que tenía como 6 años O sea Yo tuve el primer Game Boy O sea Yo pasé todo esto O sea Todo eso El primer Sega Que era el juego de la motoría Sí, no, no Me imagino Era una chulería Mano El primer Play Bueno, ya tu sabes Entonces ver toda esa evolución Entonces ahora En este tiempo Yo ser parte del gaming Como que Si no, Gustavo Te aseguro Te aseguro Es una emoción brutal Una emoción brutal ¿Cuál ha sido el trabajo Que tú puedas decirme Más duro Que hayas hecho? De los artes Sí, sí ¿Qué artes tú has hecho? Que es súper dura Súper dura En el sentido de O sea, que no sé Maybe la más importante O la demás Que te jala un montón de gente O Que sea Un arte que tú digas Guau Yo hice este arte Y aquí hay Ya he hecho artistas Por ejemplo Lo cojo a cantantes O a gamers A nivel de esquimalito Otro algún otro Bueno, yo lo he hecho A esquimalito A Mikey Backstage Sí, sí Seguro El logo que tiene El podcast de Luis Ello Que también eso fue Mano Llegó orgánico también Estaba cocinando Y me llegó un día En de Yo creo que En el momento Que el hombre guisa Es cuando está cocinando Sí, sí Casi siempre es así Porque yo soy así En casa Cocino mucho Entonces Cuando ves mensajes Mira que Este, que queremos Que llamo para el estudio Este, que Mikey Te quiera conocer Y quiera hacerle un arte Y yo, ¿qué? Y lo más brutal es Este, hablando de Mikey Que una semana antes Yo estaba viendo Un podcast de José Galinde Que lo estaba entrevistando A él A Mikey Y Y, ¿sabes? Yo vi la historia, mano Con mi esposa Y de Mano Y estaría a conocerlo Y mira cómo va a coser la vida Que la semana Era eso así, random Que él llega A mi página Y mira que O sea, eso fue No, no Es que cuando vienen a ver Tiene esos pequeños enlaces Que bregan de show Mano Y yo veo todo esto Desde el inicio Que, ¿sabes? Yo dejo que el arte Hable por mí Y, o sea, yo obviamente Yo como persona Por eso es que yo digo Que a lo mejor No, a lo mejor Le estoy claro Que detrás de tu branding De tu marca Tú tienes que ser ¿Sabes? Ser tú Sí, eso es así Porque tú podrás hacer Algo bien brutal Por ejemplo En el caso mío Yo podrás hacer El arte bien brutal Y todo Y, o sea Y el logo mío Puede ser bien colorido Pero Si soy una persona Que no comparte Que soy arrogante Claro, claro Y presumido Pues no Entiendo, entiendo Yo con las personas Siempre Bueno Bueno, mi esposa sabe Que cuando yo iba a entregar Los artes Ella me dice Ya me echaba Sí Porque cuando entrego los artes Me quedo Te perdí Te veo mañana Sí, porque O sea, me quedo Hablando Escucho su historia Y todo Y hacemos buena química Y creo que Eso es lo que ha ayudado mucho Lo que es Se evita un coque Qué duro, hermano La verdad es que Soy testigo De verdad De que trabaja brutal Que yo O sea Vamos, yo creé esto aquí Y por decir una manera Lo hice a mi manera Pero el tipo de arte Que tú haces Tiene que ir tan al detalle De la precisión La medida Todo eso En verdad Que vamos Dios te lo bendiga Porque Queda súper duro Es acaladora No, me imagino Esa Piii Mucha gente me pregunta ¿Tú estudiaste eso? ¿Qué es cierto? Y yo no Muchas veces Las cosas más duras Son las que uno ni estudia Simplemente Bueno, uno Practica Lo prueba Se mete mano Y le da Y hasta donde uno Llega, men A mi casa Han ido gente Cantintero Que llevan años Que me meten A los gabinetes Y a veces me dicen No, tú haces eso Con un router Con una máquina A los videos Si quieres Un día fue un señor Y me dio mi respeto Toda la curvita Toda la recta Esa es precisión Por eso si tú ve lo alta Amor, tú lo vas a ir Y se ve como perfecto Pero si tú lo miras detalladamente Tú ves un poquito Y eso es lo que le da Como que Mano, que es algo a mano Mira, es como Un empanadía artesana Se la cobran más caro Porque es artesana, papi Oye Mira a ver En ese caso Yo no estoy De los precios Habla claro, papi Habla claro, habla claro A ti, a ti A ti, a ti Cevitongo pregunto Dame tres juegos, mano Tres juegos favoritos De Cevitongo Tres juegos favoritos Tres juegos Mira a ver Primero Super Mario Mario World Ok Super Mario World Metal Gear Metal Gear Que fue el primero Cuando jugué El primer Playstation Ok, ok Metal Gear Que se le di duro Y actualmente Estoy bien jugado Con Apex Legends Apex Legends De verdad Te gusta Le metes Sí, le meto Le meto Esa es mi terapia Cuando tengo tiempo Ya estoy De verdad Estoy un poco Modoso Porque llevo Un par de meses Sin tocar el Playstation Pero estoy loco Por jugar Llegaste a escucharle Casualidad Jueguitos Concord Que es como un Apex Legends Me imagino Mezclado con Overwatch Con los otros Escuche Escuche Ok Pues te cuento Ese jueguito Él nació Hace unas par de semanas Y creo que La fecha que grabamos Este podcast Y hoy mismo Anunció a Sony Que lo va a descontinuar Si luego me imagino Que entras a la vienda Lo que sea Si en algún momento Lo hayas visto Y él no va a aparecer ya Ok So ¿Por qué? Porque usualmente Este tipo de juego Es bien flow Apex Y entonces ¿Qué es Apex? Free to play Tú lo puedes bajar de gratis Y vas a jugar Y ya está Y por este juego Concord cobraban Entonces pues Parece que eso fue un flopsito Y pues Ahora Sony dijo Que iba a ser refund De todo el juego A todo el mundo Que iban a devolverle dinero A todo el mundo Y que Iban a dejar después A ver si Qué iban a hacer con el juego Porque apenas vendieron Ese juego a mí me atrapó Y yo no O sea Yo no comencé a jugarlo ¿Qué te cautivo de Apex? Yo no Yo no comencé a jugarlo Cuando hice el boom Un día Yo estaba en Play Store Así Y yo vi Y sabes que Este lo tiraron sin anuncio Y yo vi el trailer O sea Me gustó O sea Este la dinámica O sea Las cosas diferentes El color Todo La gráfica Y lo bajé Empecé a jugarlo Y ahí fue Como que la semana Y fue que salió Ah Este 5 millones de personas Sí Ok Ok No me equivoqué No, no El juego Apex hizo un buen ruido En su momento Y hoy por hoy Está sólido Está sólido Porque es un juego ¿Verdad? Gustó mucho Gustó mucho Y trajo muchas mecánicas Exacto Que ahí Fortnite cogió muchas mecánicas De trajo Apex Sí, no me imagino Y hasta Warzone O sea No me imagino Porque Apex fue un juego Que Que tú podías Marcarle el enemigo Marcarle el loot Este Como te llamas Correr y barrerse ¿Sabes? Un montón de cosas La primera vez que yo jugué Apex fue en el Nintendo Switch Y se veía tan Que en verdad Piche Y después lo bajan a otro lado Pero como yo no soy mucho de shooter Este Pues a mí no me va a todo Porque obviamente no soy de shooter Pero sé que es un buen juego Y que está Está bien pegado Ah, también Que podías coger el banner De tu amigo Que mataban Y podías revivirlo Que eso no existía Para aquel tiempo Ok, ok Te acuerdas O sea Que tú jugabas a Fortnite Y te mataron Te mataron Adiós Bye Sí Después fue que pincearon la guagua Esa Y un montón de cosas más Claro Este va a dejarlo ahí Porque tampoco Está hablando de IPD Fanáticos de IPD a la vista Ven acá Para ir cerrando ¿Qué esperamos de ese pitongo? ¿Qué viene? ¿Vienes a evolucionar las artes? ¿Vas a hacer ahora? ¿Y qué piensas? ¿Me voy a hacer aquí todo chévere? Dime, cuéntame ¿Qué es? Vienen varias sorpresas Si están viendo ya Más o menos Que vi que hice a Mikey Hace poco le hice Los artes A Rapetón El guru Ok Que otro muchacho Que entrevista A J Balvin Él es del género urbano Ok No puedo ni un montón de gente El tipo está Tú sabes Está sólido en su área Está pegado Está pegado Y le gustó Y entonces tiene su podcast Decorado con mis artes Qué duro De Mikey Vienen otros podcast más Manos O sea Yo empecé con Con la esencia del gaming Y ya se abrió una rama Pero eso está bien Porque a veces te ayuda No lo busqué O sea Gracias a Dios Es que hace buen trabajo Manos Y cuando te hace buen trabajo A veces el gaming busca O sea O sea Maybe Mucha gente yo he visto Que a veces entran por el gaming Y luego se abren Otras cosas Y yo creo que es lo más natural Porque no es que el gaming Sea algo Que todo el mundo se pegue Pero en la pandemia El gaming subió mucho ¿Me entiendes? Eso ayudó muchísimo Y pues Yo creo que después de ahí Pues entonces Aunque ya todo está normalizado Y todo en su vuelta Pero Me da muchísimo gusto Que por eso ya subí Tengo que moverse Y bueno Y todavía Vienen varias sorpresas más Y yo voy a mantener mi esencia Yo comencé con el gaming La comunidad del gaming Fue la que me abrió las puertas Claro O sea que quieres decir Que tal vez lo que la gente Ve en tu página No necesariamente quiere decir Que existe uno Cada dos o tres semanas O sea tú estás todo el tiempo Haciendo arte Sí, 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 sí Gracias a Dios Y el Dien Bueno Todo orden Y siguen llegando Como que Bueno, bueno Claro Porque hay momentos Que son bien movidos Pero hay momentos Que son medio slow Pero gracias a Dios Vamos para cinco años ya Cuando mucha gente me decían Que no iba a durar dos meses Ay papi Muchachos Cuando me decían Que Que no iba a pagar Ni treinta dólares Por un Me decían Por un pedazo de PVC Y ahora Paz papi No Deja de contarte Y después cuando pues Subió el precio un poco Tres y viva Muchos me decían Ah para eso yo compro una consola Está bien Tranquilo Llegaron Diez peseteros Van a llegar treinta Claro Que valoran Y respetan tu trabajo Eso va Y así fue Te puedo contar algo rapidito Sí, sí, sí Zumba Cuando empecé con los controles Cuando Cumplí Mi primer aniversario Ok Pues yo hice algo random Yo puse En la publicación Mira Te voy a regalar un control Ok Ponga los nombres De sus hijos De sus nietos De sus sobrinos Ok Que yo a las seis de la tarde Voy a hacer una rifa Y lo voy a regalar A ver quién cae Duro Como sesenta niños Ahí Se pusieron los papás Pues hago la rifa Pan Live Pues Coge el nombre Pan Ah Esto lo hago como Los tiempos A papelito papi Ay Ay Y los Y pan No me diga Y terminé Pero algo me decía Man Voy a regalar al otro Voy a regalar al otro Uno Uno se queda con eso Y dice Ay Déjame al otro Mal Olvídate Algo me decía Voy a regalar al otro Y mi esposa No sea tan dadivosa Que si esto No, no Voy a regalar al otro Qué pasa De la lista Cogí un nombre Random Y le escribí a la mamá Mira que Se ganó Emocional Porque al otro Día Me encuentro Se lo entrego Y a los par de días Un párrafo Me dedica Mi hija Y madre Resulta Para que tú veas Cómo son las cosas Sí, sí, sí Resulta que Su hijo de ella Si no me equivoco No sé si es de Síndrome de Down Ok O autismo Qué pasa Ella se había mudado Con el esposo Y su hijo Hace dos meses A otro pueblo A otra casa Ok Y su hijo No quería comer Estaba bien triste Para hacer todo eso La afectó Llevan esos dos meses Dándole terapia Ellos estaban vuelto locos Ya bien tristes Por ver a su hijo Mano, desganado Sí, no es fácil Como padre Que ella me cuenta Que Que le dio la sorpresa El nene El control Y ahí el nene Empezó A llorar de felicidad Le cambió la cara Ella me dijo Que empezó Con el esposo A abrazarlo Bueno, que cuando Se fue a acostar a dormir Él no quería que Este clara Para agarrar el control Y quería dormir Con el control Entendido Ah, sí, sí Me imagino Me imagino Bendito Y ella me llamó Bien agradecida Y yo mira Lo que no hizo Lo que no hizo Los doctores La terapia Lo hizo El control ¿Sabes qué fue? O sea Dios me dijo O sea Eso fue Dios Sí, mano Porque yo con un nombre Random Y que le cambiara La vida a esa familia Ella siempre Se agradecía Conmigo Y me dijo Ese control Le cambió La vida El nene Del malante El nene Otro Y ya tú sabes Como yo me puse Cuando me dijo Un sentimiento Pero eso te da A propósito Y ahí Eso me dio Un push Y para mí Ya yo rompí Ahí Para mí Ya no hay mal Obviamente Todo lo que venga Artista Agradecido Con el apoyo Pero Ahí yo dije Ya yo rompí Con esto Para mí Yo sentí Que rompí Con esto Que cambié Una vida Con la gente Que le decían Que esto es un pedazo De PBC Sí, sí, sí Lo hice yo Esa noche Yo no dormí Y así que Para los que Estén En mente Hacer algo En el futuro O tengan una idea En arte O en música O sea No se quiten Sigan esa voz interior No importa A la gente de alrededor Negativa Usted Confía en usted Y me da mano Tú sabes que Me di cuenta Aquí hablando contigo Que Esa línea Te marcó Sí, me marcó La de Lo de O sea Lo de La arte Que nadie te va a pagar Por eso ¿Cómo es que? Repítelo otra vez ¿Cómo te decían qué? Me decían Yo no voy a pagar Ni 30 dólares Por ese pedazo De PVC Porque Estos no decían arte Por Esas líneas Son las que a veces Nos hacen fuerte Porque Te voy a Te confieso esto A mí me decían Este Tú lo que haces Es rogar por likes Y eso a mí Nunca se me olvidó Decían Ah, que yo lo acabo De rogar por likes Está bien Déjame aquí Sigan lo mío Gente que uno Quería muchísimo Esa línea A veces la gente Es cercana Y cuando vienes a ver Uno se queda con eso Por eso te lo pregunto No por nada malo Sino porque A mí me pasó lo mismo Y pensé que me hubiera Una manía mía Y cuando me di cuenta Que no O sea La verdad Son cosas que realmente Tocan a uno Y pues me di cuenta Que también Pasó en ti Sí Cuando tú Cuando tú le pones corazón Algo Y te lo disfrutas Lo demás llega solo Déjame Y con esto En manos de Dios Llega solo Para que tú veas No sé si hay un versículo Yo no soy muy Yo sé que hay una parte Que dice que Dios no te haga Envergüenza O sea Se va a escuchar bonito No, no, no Esto me pasó así Es real Como es Pasa Todos los que me dijeron eso Todos los que me dijeron Ah, a mi hijo no le gusta eso Sus hijos Y sus esposas Empezaron a seguirme Sí, me imagino Y vinieron para atrás No, que mi hijo Quiere un arte tuyo Los que me tiraron Sí, sí, sí Los que me decían No, tú estás pegado El albería Hablan de ti Los que me tiraron Entonces yo le decía Ok, para aquel tiempo El control te ha cortado 80 Ah, hasta en 300 papi Ahora te vale tanto ¡Astuda! Esto es como la vida Ahí está ¿Sabes? Y te lo pagan Y ahí está ordenado Es ordenado Para que aprendas papi Joe Sí, sí Porque después es bueno Sabes, no es bueno Subestimar a la gente No, no, no Es que hay que permitir Que la gente tenga Su propio camino Y su destino Y que bregan lo suyo A su manera Si se pegó bien Y si no también Pero lo importante Es intentarlo Pienso yo Exacto No es que yo ahora Soy un gato No, sabes Pero La gente ve la página Colorida y todo Y dice Tengo aquella Pero no fue fácil No fue fácil Aguanté mucho No me quité Hubo el tiempo Como que ¡Ah! Que me iba a quitar Pero no Seguí, seguí Y aquí estamos dándole ¿Sabes? Cuando me decían Que no te emociones mucho Que te va a durar dos meses Ya Para 5 años Y estamos en un fallo Gracias a Dios Y Bueno Sin quitarme Me siento más vivo Con propósito en mi vida Me disfruto esto Cada arte que yo hago Es mi pasión Ahí está Pues hermano Es verdad que me alegro muchísimo Que generalmente Te haya ido así de brutal En todo lo que has hecho En tu trayectoria Gracias a Dios Este Súper Súper orgulloso De todo lo que has logrado Agradecido siempre Por toda la ayuda Que siempre me has dado En los diferentes eventos Y de verdad Hemos trabajado Porque hemos trabajado Un montón Y Lo que pasa Sí hermano Porque yo cada vez que Tengo un invento A mí me gusta Que la gente vea Tu concepto Y por eso es que Eres de los primeros Que llamo Y tengo cualquier cosa Y me gusta envolverte Porque la verdad Es que Yo siempre he sido bien piqui También con quien trabajo Y el tener los logos De personas específicas A mí me gusta Y siempre me encanta Que estés De Cevitongo Yo soy así como tú eres Yo sé que Cevitongo no está En cualquier evento No no Y siempre honrado Con que estés aquí Así que Mano agradecido Nuevamente Zumba a tus redes sociales Ahí para que te busquen Mira a ver Otra vez Cevitongo Gaming Al en Instagram Y Cevitongo Gaming Family en Facebook Ahí me consigues Como Carillan Gamer PR En todas las redes sociales Este Este nuevo concepto Que estamos trabajando ahora Que se llama Desde cero Con Carillan Gamer Hasta ahora va a estar saliendo Todos los jueves A las 8 de la noche Así que Si en verdad te gusta el contenido Dejame saber en los comentarios Si estás súper contento Con la historia Del caballero acá Cevitongo Oye Si tienes alguna pregunta En la descripción del video Va a estar la información De Cevitongo Consíguelo ahí Cualquier cosa que hayan Si te estamos ahí a la orden Y Carillo Los quiero mucho En Guidas Papi Yo Dile adiós Bye Tres Pállero Pállero Tres